...desestimación de las reclamaciones presentadas por diferentes personas físicas y por partidos políticos y por asociaciones. Lo que vamos a hacer, si no les parece mal a los portavozes, es decir, a los grupos, vamos a ir, una vez que se haga la exposición por parte del Concejal de Hacienda, de cada una, vamos a debatir cada una y a votar cada una. A votar cada una, como se está haciendo, en vez de coger y hacer una defensa, una desestimación, en el caso de que sea desestimación por parte del Concejal de Hacienda, de todas las alegaciones, y luego por parte de los concejales y de los grupos políticos, hacer una defensa de todas, vamos a ir haciéndola una a una, así se puede entrar un poco más en el detalle. Se va a votar de una a una y se va a hacer una pregunta. Entonces, no, señor alcalde, es que, a ver, es que estas cosas no, mire, vamos a ver, nosotros el otro día en comisión informativa pedimos precisamente lo que usted está diciendo. En el orden del día del pleno viene la desestimación general. Entonces, consideramos que… Vamos a hacerlo conjuntamente. Vamos a hacerlo conjuntamente. No, simplemente esta mañana hemos entendido que podía ser las formas. Si ya está preparado el debate de esta manera, lo hacemos a la ley. Bueno, pues… Es que no puede ser. Vale. Bueno, pues vamos a hacerlo como estaba al lado de la comisión informativa. El punto único… Aprobación de la desestimación de las reclamaciones presentadas por… Voy a arreglarlas todas. A continuación, el concejal de Hacienda va a ser su intervención para estimarlas o desestimarlas. Y luego tendrán, por parte de los grupos políticos, pues su turno para poder igual desestimarlas o desestimarlas. Presencia, por favor. Una alegación presentada por don Javier Dorado Pascual y don Juan Carlos Simón Zarzoso, en representación de la Asamblea Popular 15M de Collado Villalba. José Ramón. Otras alegaciones presentadas, otro paquete de alegaciones presentadas por don Florentino Matellano, en representación del sindicato CGT. Otro paquete de alegaciones, en su caso, una enmienda a los presupuestos de don Fernando Tellado García, en representación del Grupo Municipal UPyD. Otro punto, don Juan José Morales Dorado, en representación del Partido Socialista de Collado Villalba. Otra, doña Isabel Herranz Melones, en representación del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes. Y otra, don Paulino Salgado Hurtado, en representación de la sección síndica de UGT de Collado Villalba. Y posteriormente procederemos a la aprobación definitiva del presupuesto general 2014, en el anexo de inversiones, anexo de personal y la plantilla municipal. Entiendo que el orden de las alegaciones es el orden de registro de conformidad entrando en la conciliación. Bueno, pues, tiene la palabra el señor secretario. Sí, buenos días. Este punto fue dictaminado en comisión informativa celebrada el día 20 de diciembre, con el voto favorable del Grupo Municipal Partido Popular y reserva de votos de los grupos municipales Unión Progreso y Democracia Izquierda Unida Los Verdes y Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Sí, buenos días. Se va a proceder a desestimar o estimar las reclamaciones, en principio desestimar las reclamaciones de las distintas personas físicas, grupos políticos y asociaciones, como ha dicho el señor alcalde, en principio conforme a su registro en el ayuntamiento de Collado Villalba. En primer lugar, conforme al informe de los servicios técnicos, se emite el pronunciamiento sobre la Asamblea Popular del Movimiento 15M Collado Villalba, que solicitaba como reclamación contra el presupuesto que todos los cargos electos municipales tengan un techo máximo del salario cuatro veces del salario mínimo interprofesional, con arreglo al artículo 172 de la Ley de Haciendas Locales, que es la que establece los tres supuestos exclusivos con los que se puede interponer reclamación contra el presupuesto. Esta reclamación tiene que ser desestimada porque se trata de una propuesta de oportunidad política. Conforme al informe técnico, también se establece que ya en el plan de ajuste inicial que se aprobó por este equipo de Gobierno, del 2012 al 2022, ya se establecía una reducción en cuanto a las retribuciones de los cargos electos y así como también de reducción de personal de confianza, que supone anualmente una diferencia a la baja de 220.000 euros. A continuación, vamos a proceder a resolver las reclamaciones presentadas por el sindicato CGT. En primer lugar, la primera reclamación que presenta este sindicato es que el Gobierno ha omitido la obligatoriedad de la negociación colectiva en una serie de materias, en concreto las referentes a gastos de personal, que incluye préstamos, fondos de asociación social, servicios de prevención, fondos de formación, así como los préstamos de anticipos reintegrables y fondos económicos de formación. Y ahí también, finalmente, con arreglo de otro artículo, artículo 132, también fondos de formación, préstamos de anticipos reintegrables y fondos de asociación social, con arreglo al Comité Colectivo del 2003-2005, 2010 y 2012. Bien, en principio, estas reclamaciones no están basadas en ninguno de los supuestos del artículo 172 de la Ley de Ciencias Locales, por lo tanto, procede de su desestimación, sin perjuicio de que puedan llevar su cauce correspondiente. Por otra parte, este sindicato también reclama que no sean incluidos en el presupuesto 2014 los créditos necesarios correspondientes al concepto de préstamos, con arreglo al Convenio 2003-2005. Y también los créditos necesarios respecto de los fondos económicos de formación. Bueno, en ambos casos, hay que señalar que se desestima también la reclamación. En principio, este sindicato alega el convenio del 2003-2005. Conforme a la Ley 3-2012, se entiende que este convenio colectivo ya no tiene vigencia y, por lo tanto, no se puede aplicar. Y en cuanto también a su reclamación respecto de los créditos con arreglo al Convenio 2010-2012, también se desestima, en base a lo que establece el artículo 135 de la Constitución, en el que todas las administraciones públicas tienen que adecuar su actuación al principio de estabilidad presupuestaria. Y yo obliga, teniendo en cuenta la situación económica de este ayuntamiento, a medir de una manera muy definida lo que son los créditos que se incluyen en el presupuesto para las distintas partidas. Y en base a dicho proceso de estabilidad presupuestaria, pues entendemos que cumplimos perfectamente con los importes que se establecen para estos conceptos. La siguiente alegación, por parte de CGT, se refiere en base al convenio colectivo 2003-2005 para el personal laboral de ayuntamiento. Entienden que no debería haber ningún tipo de amortización por causa de jubilación. Bien, no fundándose esta reclamación y ninguno de los tres supuestos establecidos en el artículo 170.2 de la ley de Haciendas Locales, entendemos desestimado su propuesta, sin perjuicio de que pueda seguir también su cauce correspondiente. En este sentido, como ya hemos dicho, la ley 3-2012 establece una serie de plazos a la vigencia de los convenios y el convenio 2003-2005 fue denunciado en el año 2007 y se entiende que en estos momentos ya no está en vigor. Una tercera alegación por parte del sindicato CGT se refiere también a que en este presupuesto son cuestiones técnicas. falta la dotación económica de una plaza, en concreto de un asunto administrativo, y también que en la suma total de las plazas hay una diferencia según este sindicato. Bien, conforme al informe técnico, en cuanto a la plaza de administrativo de la Concejalía de Cultura, no es que no tenga dotación económica, es que es uno de los puestos amortizados. Lo que ocurre es que la aplicación informática lo recoge, aunque si bien lo recoge con dotación económica cero, con lo cual simplemente es un error que se corregirá. En cuanto a la diferencia en el número de las plazas, una de ellas es la que acabamos de señalar. Hay otros dos puestos, otros dos plazas, que corresponden a dos trabajadores de este ayuntamiento que figuran con su plaza en propiedad y, por supuesto, también con la que están ocupando en comisión de servicio, que son el caso de los coordinadores. Y, finalmente, también, en cuanto a las promociones internas, los trabajadores que se presentaron a la promoción interna para administrativo, esos vacantes, esos puestos de trabajo, perdón, se encuentran ocupados en el puesto de trabajo de categoría inferior. Hasta, de tanto en cuanto no se resuelva judicialmente esta cuestión, pues no se adjudicarán definitivamente bien al puesto que tienen, que es el de categoría inferior o bien si es... ...